Hey, ¿cómo están? Cabezas de Enchufe y bienvenidos al video de hoy. Este día te hablaré de los top 8 de juegos que fueron prohibidos alrededor del mundo. Creo que todos hemos ido adictos a algún videojuego en nuestras vidas y sabemos perfectamente que si nos los quitaran sería lo peor del mundo. Solo recuerda alguna vez que te hayan castigado de pequeño cuando más querías jugar o estabas a punto de pasar un nivel que te haya costado muchísimo. También todos estamos familiarizados con ese sentimiento de emoción y necesidad de un juego cuando se anuncia, sí, ese que te hace soñar que ya lo tienes y en realidad aún ni siquiera sale, pero solo es cuestión de tiempo para que lo obtengas. ¿Pero qué pasaría si no solo fuera cuestión de tiempo? ¿Te imaginas que por el solo hecho de vivir en un país equivocado en el momento equivocado te separen por siempre de un videojuego o bueno, hasta que te salgas de ese país? Incluso si lo quieres con toda tu alma, no lo podrías obtener. Como ya te lo he comentado antes en este canal, en los news, esto pasa más de lo que piensas, así que hoy te traigo el top 8 de videojuegos prohibidos en el mundo. Número 8 Mortal Kombat Todos conocemos esta serie, aunque si eres violenta y cada vez se esfuerza más por serlo, esto está perfecto, porque no solo se enfocan en hacer el juego muy muy violento, sino que también mejoran la jugabilidad y se renueva a sí mismo. Así, estas mejoras son algo por lo que todos pagaríamos, incluso apartaríamos el juego. Imagínate la cara de todos aquellos fans de la saga en Australia, cuando de la nada en su país se consideró que este juego era muy violento, así muy violento que neta estaba demasiado violento para publicarse, cancelando su salida en todo el país. Incluso se les negó el acceso a todas aquellas personas que ya lo tenían preordenado. Estas personas ya habían pagado por el juego y se los quitaron. Si a mí me hacen esto, en serio que me muero de depresión y dejo una carta culpando a AMLO de mi muerte. Número 7 Fallout 3 Este juego te pone los zapatos de una persona que vive en un mundo post-apocalíptico y tendrás que sobrevivir encontrando recursos y moldeándolos según la situación, pudiendo hacer armas, equipo y muchas más cosas. Pero entonces, ¿por qué podría estar prohibido y en dónde? Suena en cuestiones que tengan que ver con cosas delicadas como la mayoría de los juegos, es decir, no tiene nada extremadamente agresivo. Pues bueno, la respuesta correcta a esta pregunta es en Japón. ¿Qué? ¿Japón? Sí, como lo escuchaste, Japón. Como te dije, en este juego tienes una variedad de armas muy grande, dentro de la cual se incluye un arma que se llama Fatman, que lanza pequeñas bombas nucleares. Por si no fuiste a la escuela o no pusiste atención, Estados Unidos dejó caer una bomba nuclear en un pueblo de Japón de nombre Nagasaki, eliminando todo a su paso. Muchísimas personas y lugares murieron gracias a esta bomba y este acto que es repudiado de la humanidad. También se llamaba Fatman, la bomba que tiraron. Así que el juego fue prohibido por obvias razones. No es cierto, no se prohibió. Pero Japón es muy tolerante con este tipo de cosas. Cualquiera lo hubiera prohibido. Ellos simplemente le cambiaron el nombre y listo. Es que neta, ¿por qué no somos Japón todos? Me voy a matar. Número 6. Counter Strike. Este juego es muy conocido y es jugado inclusive hasta la fecha, de manera muy competitiva. Pero si no lo conoces, es un shooter en el cual puedes tomar dos bandos. Ser un equipo de fuerzas especiales o una banda de malandros terroristas, en la que tienes que cumplir objetivos como plantar y desactivar bombas, y también como un clásico team fight, en el cual tienes que matar a tantos como puedas, como cualquier shooter. Sin embargo, la nación verde-amarela, Brasil, no le pareció el tema y pensó que era muy delicado. Por esto, lo prohibieron por completo en el 2008. Hasta hace poco ese baneo fue retirado, y las personas pudieron volver a jugar este gran juego. Incluso, si quieres saber un dato gracioso, en el 2016, el equipo que levantó la Copa del Torneo Mundial del Juego, fue así es, un equipo brasileño. Qué irónico, ¿no? Número 5 Venezuela prohíbe vivir ¿Cómo que prohíbe vivir? Pues sí, casi casi lo hizo. O al menos para los gamers. Recentemente sí han hecho más jaladas que neta, casi casi te prohíben vivir, pero ese no es el punto de ahorita. En el año de 2010, Venezuela emitió un comunicado, en el cual se dijo que todos los videojuegos violentos serían cancelados y prohibidos en este país, debido a una ley anti-violencia promulgada en ese mismo año. Incluso prohibía todo tipo de juguetes que incitarán esa práctica violenta, como pistolas de agua, es decir, también adiós a todas esas pistolas de darditos y a las manos pegajosas. Si te cacharan que tenías alguno de estos objetos, la policía tenía todo el permiso de arrestarte y meterte a prisión en un lapso de 3 a 5 años. Inclusive su presidente dijo algo al respecto de los videojuegos, escuchemos con atención. Así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces y los panes, me perdonan la expresión. Y no, 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 ese no, pongan el bueno. Dígame esos juegos que llaman Play Station. ¡Un veneno! Qué milagro que hubo Chávez si los dejó jugar mínimo juegos que no fueran violentos, porque estoy seguro que tuvo la intención de prohibir todos. Número 4, PUBG. Creo que está de más explicarte lo que es PUBG. Este juego que puso en alto el nombre de los Badal Royale por su extremo realismo y fidelidad de audio, que hasta la fecha sigue siendo uno de los más importantes a nivel mundial. Pues bueno, a la comunidad de Nepal no le pareció que este juego fuera tan bueno para sus hijos y también para los jóvenes en general. Así que decidieron prohibirlo, ya que tenían miedo que por estar atentos a este mismo, dejaran de lado cosas que sí valían la pena, como la escuela y el trabajo. Así que el gobierno prohibió el juego en todos sus tipos de reproducción. Así es, videos y streamings incluidos. Y obviamente no lo podían jugar. Estas medidas fueron muy drásticas y la gente comenzó a quejarse mucho. El gobierno del país reflexionó y tras analizar su constitución, vieron que esta prohibición iba en contra de la misma y decidieron retirarla. Qué suerte para ellos que neta sí tomaron el tiempo de reflexionar debido a sus protestas. Un aplauso para la comunidad de Nepal. Número 3, GTA V. Creo que es bastante evidente por qué un país prohibiría GTA V. Un juego en el que puedes robar, matar y hacer diversos tipos de crímenes a diestra y siniestra. Es por esto que muchos países se sienten ofendidos. Porque en su manera de ver el juego, este incita a todo el que lo juegue a cometer actos vandálicos. Y ha sido prohibido en una multitud de países, como Malasia, Tailandia, Corea del Norte y algo chistoso es que fue prohibido también en Brasil. ¿Por qué? Porque pusieron una canción de un artista brasileño sin el permiso adecuado. Se enojaron porque pusieron la musiquinha. Número 2, Football Manager. Seamos honestos. ¿Quién en su sano juicio prohibiría un juego que trata de simular que eres el manager de un equipo de fútbol? Pues bueno, este puesto te sorprenderá. Con la edición del juego de 2005, se podía utilizar cualquier equipo del mundo. Es decir, controlar a sus jugadores, simular sus partidos y usar sus banderas, etc. Y aquí fue donde hubo bronca. Esto porque en la edición podías utilizar a Taiwán y al Tíbet. Y el ofendido del grupo obviamente es China. Quien dijo que estos países no eran independientes y le pertenecían a China. Y que se sentía ofendida porque los pusieron sin su consulta y lo baneó en su país. Así como todas las cosas que banean. Neta, los chinos banean todo. Los chinos son buenos haciendo múltiples cosas. Pero su gobierno neta es la más nena de las nenas. Número 1, God of War. Creo que existen muchas razones por las que a veces alguien querría prohibir un juego como God of War. Veamos los indicadores que te llevan a prohibir un juego. Violencia. Sí, definitivamente. Y pues, aunque eso no lo puedes hacer tú en la vida real. Porque no tienes esas espadas y no eres un dios griego. Pues sí es violencia. Contenido sexual. Sí, definitivamente. Y de cierta manera. Y tú eres el que le da duro contra el muro. Y tú presionas los botones para que le dé así que sí. Sí tiene contenido sexual expreso. Y pues, odio expreso a las personas. Sí, también. Todo, todo tiene sentido. Pues te sorprenderá saber que ninguna de estas razones es por la cual se prohibió God of War. De hecho, la razón por la que se prohibió se me hace una grosería para la libre expresión y en específico para la libertad de culto en el mundo en general. Más allá de lo que diga cada país. Este se prohibió en los Emiratos Árabes Unidos y en Arabia Saudita por contener la palabra God en su título. Bueno, hay quien banea sus juegos porque son muy, muy, muy violentos para la comunidad. Y hay quien los banea porque dice God y no están de acuerdo con eso. Eso ya es decisión de cada quien. Pero bueno, caballos de enchufes. Si les gustó el video, suscríbanse al canal. Denle like. Denle a la campanita para que les informe cada que subimos video. Síganme en mi Instagram que va a estar saliendo aquí en la pantalla. Y sigan a toda la familia de Weferix. Espero que se les hayan pasado muy bien. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Bye.